hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo evidente y tarotista y hoy os traigo un interactivo muy especial qué decisión tomará esa persona bueno mis corazones pues ya sabéis cómo funcionan estos interactivos yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura así que vamos a ir comenzando a la pregunta qué decisión va a tomar esa persona tu persona especial tú ves en fin cada uno que lo aplica su historia bien y vamos a ir comenzando vamos a comenzar siempre iremos un poquito más allá de la pregunta que estamos realizando opción número 1 opción número 2 piensa bien en esta persona con la cual quieras obtener esa lectura elige y como siempre te digo elige bien vamos a ir comenzando con la opción número 1 la número 2 la ponemos por aquí qué decisión va a tomar esa persona opción número 1 lo primero que te tengo que decir es que esta persona está manipulado o manipulada eso es lo primero que te digo de esta persona entonces no es que no quiera tomar una decisión es que está digamos esperando que alguien se aleje o se vaya a otro lugar para poder tomar decisiones aquí existe una manipulación muy grande de alguien yo sé lo que sí te puedo decir que esta persona se va a comunicar contigo y las comunicaciones que va a tener contigo son comunicaciones positivas en las cuales te dice te dice lo que está esperando como que no puede hacer es como que no te puede tomar una decisión en este momento que está esperando que esa otra persona se vaya o algo por el estilo pero yo veo aquí una parte de esta persona como que se contradice también hay una parte que se contradice en cuanto a eso que le vincula a esa persona o sea por una parte dice si voy a tomar una decisión en este momento pero por otra parte esto que me vincula a esta persona no me deja tomar la decisión entonces esto te puede dejar un poquito descolocado descolocada bien vamos a ver qué más vamos a ver vamos a ver qué más esta persona tiene comportamientos muy raros yo te diría que aparte de esa manipulación existe algo más porque aquí dicen las cartas que sorprendentemente está con alguien que no quiere estar realmente o sea y es cierto que es que es que no quiere estar entonces podría haber algo más que más que más allá de una manipulación si bien luego por otra parte hay hay una parte de esta persona que duda de algo muy grave que de su historia no de la historia que está viviendo tiene una duda muy grande sobre eso que le vincula a la persona con la cual está y necesita saber pero no tiene tampoco como saber bien vamos a ver qué más vamos a ver los sentimientos que tiene hacia ti y vamos a ver qué va a pasar entre vosotros dos también de cara a futuro evidentemente vamos a ver yo veo que en un pasado de esta persona demostraba más sus sentimientos esto no quiere decir que no los tenga si los tiene lo que pasa que ahora está en un momento de su vida en el que quiere cambiar muchas cosas y no puede cambiarlas se siente entre la espada y la pared no entonces está más centrado más centrada en cambiar esas cosas de su vida que que en vivir la relación la historia que vosotros habéis tenido en todo esto va todo esto va va a dar un giro inesperado y esta persona si lleva tiempo sin comunicarse contigo se va a comunicar contigo se va a acercar a ti en plan de amistad pero evidentemente tú sabes perfectamente que no va a ser una amistad bien vamos a ver qué pasaría después de ese acercamiento vamos a ver qué pasaría después de ese acercamiento la historia se reanuda de nuevo se reanuda con muchos obstáculos y el primer obstáculo que yo veo y que tú vas a ver es que en un principio pues no te va a ofrecer algo estable esta persona pero fuera de que no te ofrezca algo estable demuestra cosas que no van en concordancia con lo que dice bien entonces yo con esta persona te digo yo te veo los caminos abiertos pero yo no te puedo decir que tú con esta persona vayas a estar en una relación plena de la noche a la mañana porque yo veo obstáculos entonces si estarás en un futuro pero hay que pasar por esa serie de obstáculos que se van a presentar aquí ¿bien? vamos a ver qué más tú vas a pensar mucho de darle o no una oportunidad a esta persona pero finalmente va a haber una reconciliación y sale clarísimamente va a haber una reconciliación y va a haber en un futuro un compromiso entonces si esta persona está con alguien más yo te digo a ti que va a haber una separación no ahora o sea tú podrías decir ahora mismo que esta persona está como separado separada pero sigue ahí y te digo que está como separado separada porque no tiene una relación con la parte oficial de pareja no hay una relación de pareja realmente entonces es como si no estuvieran aparte lo que te he dicho lo que ha salido en un principio es una persona que está con alguien que verdaderamente no quiere estar y finalmente esto se va a acabar es una historia que tiene fecha de caducidad o sea que habrá un compromiso entre vosotros en un futuro vamos a ver ves aquí sale como regresa a ti esta persona dice regresa a ti regresa con buenas intenciones yo veo en un futuro conviviendo juntos pero hay que esperar a que esta otra persona se vaya a otro lugar dice esta persona se va a otro lugar y es cuando verdaderamente comienza vuestra historia y aún así yéndose a ese otro lugar existirá todavía esa parte en la distancia de manipulación yo quiero que tú cuentes con eso que cuando tenga comunicaciones con esa persona vas a notar esa inestabilidad entonces por eso yo te decía antes tú vas a estar con esta persona pero tienes que contar con esta serie de obstáculos que la vida os va a poner vamos a seguir seguimos seguimos con la opción número 2 qué decisión va a tomar esta persona vamos a ver pues esta persona ahora mismo está dolida o está dolida y no sabe no sabe ni siquiera qué decisión va a tomar no tiene ni idea está en una lucha consigo mismo o consigo misma así lo dicen las cartas y ha tenido muchos momentos en los cuales ha querido acercarse pero por orgullo o por lo que sea no se ha acercado hay llamadas de atención pero al igual que hay llamadas de atención como que luego se retira es lo que yo estoy viendo aquí entonces esto forma parte de esa lucha interna que tiene esta persona por un lado se plantea contigo muchas cosas y por otro lado lo ve inviable entonces algo ha sucedido entre vosotros para que esta persona tenga este pensamiento luego por otro lado me sale una persona pensando cómo irse a un lugar del pasado cómo desaparecer de tu vida en fin esta persona ahora mismo tiene un cacao mental increíble increíble y te puedo decir que lo está pasando mal aunque veo mucha conexión entre vosotros y entonces esa conexión es positiva porque esto quiere decir que hay sentimientos si no, no habría esa conexión vamos a ver qué más vamos a ver qué más mira yo te voy a decir una cosa es cierto que esta persona ha tenido una cagada o sea sale clarísimamente que ha tenido una cagada con una persona del pasado y demás pero también te voy a decir también te voy a decir que lo que te ha dicho es cierto si es que esto ha sucedido lo que te ha dicho es cierto y todavía no le ha comunicado a ciertas personas que están en la situación que está o sea como que no ha hecho oficial que lo vuestro se haya roto o algo por el estilo como que no quiere decirlo porque no sabe muy bien qué va a pasar ¿qué pasa aquí? el orgullo esta persona espera que seas tú el que o la que vaya en búsqueda así lo dicen las cartas o sea esta persona todas las llamadas de atención que te hagan es para darle la vuelta que lo busques tú o que la busques tú o sea yo quiero que lo mires por ahí que lo veas por ahí por ese sentido vamos a ver qué más luego es una persona que tiene muchísimos miedos nunca ha sentido una seguridad contigo hay una parte de él o de ella que nunca ha sentido una seguridad contigo quizás esto le haya llevado a tener la cagada que ha tenido vamos a ver ves está a la espera es una persona que está a la espera ni más ni menos así que si tú estás esperando que esta persona se pronuncie su manera de pronunciarse será haciéndote llamadas de atención o algo por el estilo no es una persona que a ti te vaya a buscar directamente así lo dicen las cartas no te va a buscar directamente y yo te voy a decir algo que por muchas vueltas que le deis a esto de que posiblemente esto se haya acabado esto no se ha acabado aquí no me dicen las cartas que esto se haya acabado porque puede más la atracción y el deseo que tenéis el uno con el otro que todo lo que haya habido aquí vamos a ver qué más sentimientos tiene esta persona y de hecho me sale como hablando con alguien pidiendo como consejo algo por el estilo respecto a esto que ha pasado entre vosotros como que no sabe muy bien cómo manejar la situación entonces es una persona infantil en ese aspecto bastante infantil yo te diría que aquí hay una vuelta a empezar con muchos cambios en la relación si te lo digo va a haber muchísimos cambios no va a ser igual que antes así lo dicen las cartas pero esto forma parte de la evolución de esta relación esto que está pasando forma parte a lo mejor esta persona tenía que equivocarse para que suceda lo que va a suceder de cara a futuro yo os veo juntos en un futuro aunque veo también una relación muy conflictiva sea yo como pareja os veo juntos ahora conflictos vaya a tener un rato a lo largo de la relación o sea igual que te digo una cosa te digo la otra luego es una persona también que no sabe muy bien dónde estar siempre tiene un pie con la pareja y otro pie con la familia entonces está esa parte ahí que puede generar algún conflicto de cara a futuro pues sí sí luego hay ciertos conflictos también en cuanto a que es una persona que no gestiona bien su vida ahí estamos hablando de la inmadurez que ha salido porque ha salido una inmadurez en esta persona y esto es algo que posiblemente a ti te moleste bastante todo lo que te diga esta persona respecto a los sentimientos ahí es en las cartas que es cierto lo que pasa que se tiene que moldear un poco en ciertos aspectos de tu vida para que a ti te dé una seguridad para dar un paso más esto pasará yo pienso que sí porque es que yo te veo en una relación estable con esta persona entonces entiendo que habrá ciertos cambios que tú verás de esta persona que decidirás dar un paso más de todas maneras ya me iréis contando como van sucediendo las cosas que más que deciros como siempre que no olvidéis suscribiros a mi canal que espero que os haya gustado este interactivo y que no olvidéis activar la campanita muy importante que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!